En la otra entrevista hoy nos acompaña Antonio Sánchez, el excandidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Parla, está con nosotros para que les conozcamos un poco mejor, ya saben ustedes que es el objetivo de estas entrevistas que realizamos en el programa. Antonio Sánchez, nuestro invitado, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, además él milita en Izquierda Unida de Parla desde 2002, ahora mismo es la cabeza visible de la coalición de cara a esas elecciones municipales de mayo. Muy buenas Antonio, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, hay que decir Antonio que eres, si no el más joven, de los más jóvenes, candidatos de los más jóvenes del sur de Madrid, de los grandes municipios, tienes 31 añitos nada más, aunque me has dicho que voy a hacer 32 en junio, ¿no? Sí, el 1 de junio. 1 de junio, pero eres de los más jóvenes, eso sí me he dado cuenta. Sí, yo creo que sí, de los más jóvenes, a lo mejor en algún municipio ya más pequeño de la zona, pues a lo mejor sería un candidato más joven, pero de los grandes municipios, haciendo así un poco de repaso, creo que soy de los más joven. Oye, ¿tú crees que esto es una ventaja, es una desventaja? ¿Está mejor porque se llega con ideas más frescas a la política o también tienes menos experiencia y eso se paga? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que tiene ventajas y desventajas. Las desventajas es posible que la experiencia y la formación en este mundo pues es complicada y cuanto más años tienes, pues más experiencia coges y más soltura tienes, ¿no? Pero tiene muchas ventajas también, ves las cosas de otro punto de vista, eres más natural, estás todavía metido... Como menos picardeado, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, bueno, tiene ventajas y también pues llama la atención a la gente más joven que una persona muy cercana a su edad, pues esté en este mundo, ¿no? Que al final parece ser... Que sabe de política. Claro, de política y de otras cosas. Y de otras cosas, claro que sí. Javier, vamos, mira, hoy he preparado, tengo aquí para que nos tomemos una infusión del bienestar que tiene varias hierbas como el ibisco, la frambuesa y la rosa y con esta vamos a comenzar la entrevista, bueno, pues hablando de algo que yo supongo que produce siempre bastante bienestar, si es que la infancia ha sido una infancia feliz, hablar de la infancia, hablar de los recuerdos de la niñez, creo que a todo el mundo le gusta, no sé, supongo que a ti también. Cuéntame algo de cómo era tu infancia mientras te sirvo un poquito de... Pues mi infancia, la verdad es que la recuerdo muy... con una forma muy positiva, muy feliz, estaba viviendo, estuve viviendo en Bicálvaro. Porque naciste en La Paz. Sí, nací en La Paz, en el Hospital de La Paz, con muchos niños y niñas de mi edad y estuvimos una temporada, los primeros años viviendo en Bicálvaro con mis abuelos, ahí en Bicálvaro. Y lo recuerdo con mucha felicidad y mucha gratitud porque, bueno, pues por las tardes después del colegio pues me iba con mi abuelo al parque a jugar al fútbol o a dar un paseo. Fíjate la figura del abuelo que es tan importante, ¿eh? La verdad es que sí. Y con siete años te viniste a Parla. Eso es. Nos vinimos a Parla, tenían mis padres un piso recién comprado en este municipio y empecé justo en primero de EGB, en primero del colegio, conociendo a compañeros nuevos y a Barrio Nuevo y Ciudad Nueva. Y la verdad es que al principio me costó un poquito acoparme, pero luego pues ya... Enseguida, ¿no? Enseguida acostumbré. Bien, fíjate que por aquí cuando han venido otros candidatos de Parla les hemos preguntado y también te lo quiero preguntar a ti, aunque tú eres más joven, pero les hemos preguntado cómo era ese Parla de cuando ellos eran pequeños, qué recuerdos tienen, si hay algo de Parla, en este caso te lo pregunto a ti, que especialmente tú recuerdas de ese Parla de cuando tú tenías siete, ocho años, que a lo mejor ahora ya no existe, pero que te supone cierta ternura o no sé, algo especial. No, sobre todo las zonas de parques o de los interbloques, que en cada interbloque o en cualquier barrio había, estábamos los chavales y los chicos y las chicas jugando a la pelota, al fútbol o a otros juegos o a las chapas o a la peonza y que cada barrio tenía su grupo de chavales, incluso luego hacíamos ligas de fútbol entre diferentes barrios y había un conflicto, una rivalidad entre diferentes barrios y era, pues se vivía la vida en la calle, ibas al colegio andando, venías, vivías andando y luego por la tarde a las cinco y media, ya las seis, ya nos estábamos llamando al telefonillo todos los vecinos para bajar a jugar. Que ahora ya eso no pasa, pero no en Parla, sino en cualquier ciudad, en cualquier ciudad esas cosas han cambiado mucho. Bueno, yo quiero preguntarte porque decíamos antes que es uno de los candidatos del sur de Madrid más joven, como ven ustedes, con 31 años, tu tío Eugenio Sánchez ha sido portavoz de Izquierda Unida en Parla. Yo no sé si viene de familia esto de estar tan implicado políticamente, de afiliarte a Izquierda Unida, ahora mismo de ser el candidato de la coalición. ¿Ha influido eso de que en tu familia supongo que se habla de política y si viviera muy de cerca? Pues sí, ha influido. Mis abuelos, todo el tema de la guerra civil y del régimen posterior, pues no eran muy proclives a hablar de política, pero mis tíos que vivieron la transición muy intensamente, pues sí, siempre se hablaba de política después de la cena de Navidad, de la familia, o que cumpleaños, al final se sacaba el tema de la política y nosotros los más pequeños pues estábamos ahí mirando, escuchando cómo debatían entre mis diferentes tíos o estábamos jugando pero escuchábamos de fondo los debates políticos y bueno, pues luego mi familia poseía diferentes pensamientos, ideología e ideas, pero los debates eran muy interesantes porque se profundizaban los temas y se hablaba tranquilamente de la actividad. Vamos, que aquí te entró el gusanillo porque en casa lo veías tan normal, esto de hablar de política era como el pan nuestro de cada día. Sí, luego con mis padres pues también en la hora de la comida, pues viendo la televisión pues hablábamos de un tema concreto determinado de la actividad y pensábamos un poco que considerábamos que era ese tema y por qué venía y bueno. Oye Antonio, ¿y de ahí te viene también estudiar ciencias políticas? Me viene un poco de ahí pero también del conocimiento de diferentes profesores que tuve en el instituto que me marcaron mucho y que me detradaron sobre todo el mensaje de que hay que tener una visión crítica siempre de las cosas y hay que verlo, no como te lo de, sino reflexionarlo, estudiarlo y ver lo que se puede mejorar en ese aspecto. Pues perdóname pero te dieron una enseñanza muy buena, eso de tener una visión crítica es verdad, que no te puedes tragar, permítanme la expresión, todo lo que te cuenten, sino que tú tienes que pasarlo por tu filtro personal. Sí, además tampoco era mi opción primera de carrera a ciencias políticas, mi primera opción era de estudiar de arte que también me gustaba mucho y bueno pues no me dio la nota para hacer esa carrera y la segunda opción era de ciencias políticas y no me arrepiento nada porque empecé la carrera y la verdad es que me apasionó. Bueno, tú has trabajado supongo que en el interín de prepararte la carrera y de estudiar, me decías cuando estábamos preparando la entrevista, porque claro siempre antes pues hablamos con los candidatos para que nos cuenten cosas, a veces con gente que no son los candidatos que nos cuentan otras cosas para luego preguntarles. Me decías, bueno pues he hecho un poquito de todo, he trabajado de teleoperador, he trabajado en un colegio, en el comedor de un colegio, has tenido experiencias varias en el mundo laboral, yo creo que eso es positivo para cualquier político, ¿no? Bueno, empecé en el instituto trabajando los veranos cogiendo uvas, vendimiendo. Ah, ¿te ibas a la vendimia? Me iba a la vendimia de mi pueblo y me iba a los veranos. En mi pueblo, soy de Villanueva de Alcardete, el pueblo de mi madre y de mi tío Eugenio. ¿Está en dónde, perdón? En Toledo. En Toledo. Y te ibas ahí a vendimiar. Y nos íbamos a vendimiar en la jornada de septiembre, estábamos de vacaciones en julio y agosto y en septiembre estuve un par de años, 15 días o 20 días vendimiendo allí en mi pueblo, echando una mano a familiares o conocidos. Luego empecé a trabajar de teleoperador en una empresa de servicios y, bueno, he llegado a trabajar de monitor de tiempo libre o de auxiliar de comedor en un colegio con los más pequeños. ¿Ahora mismo qué estás haciendo? Ahora mismo estoy en el paro, estoy en el desempleo. Yo empecé en el 2007 a trabajar en el Grupo Municipal de Izquierda Unida como secretario de Grupo y he estado hasta ahora, hasta hace unos pocos meses, pues, bueno, pues que por parte del equipo de gobierno se decidió sustituir o eliminar a un cargo de confianza de cada partido político y, bueno, ofrecí yo para que se fuera así. Y, nada, pues, con la campaña, con la pre-campaña y, bueno, ir descansando y aprovechando. Ahora con la pre-campaña a tope. A tope, sí. Sí, porque lo de descansar no soy yo, si ahora te va a venir mucho. Oye, quería comentarte porque tú ya estás, aunque seas joven, pues, hace tiempo que ya estás viviendo de cerca el mundo de la política. ¿Qué les dirías a todos aquellos que dicen esa frase, que lo hemos escuchado y, además, da igual la ideología, lo hemos escuchado en gente de derecha, de centro, de izquierda, esto que dicen, si es que todos los políticos son iguales? ¿Tú qué les dirías? Pues que no, que no es así, que hay muchos políticos que trabajan en diferentes municipios, tanto muy pequeñitos como muy grandes, que tienen su trabajo o que se dedican a esto, pero que se dedican únicamente para los ciudadanos y las ciudadanas de su municipio, y que estamos casi prácticamente todo el día entre reuniones, actos, preparativos, etcétera, etcétera, que no somos iguales y que es posible que, a lo mejor, la imagen que da la televisión, que hay muchísimos políticos en los más de 2.500 municipios que hay... Es culpa de la televisión, es culpa de lo que hacen los protagonistas de la noticia, ¿no? Eso, eso, los protagonistas, sí, los que salen más en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que hay un gran número de políticos en los pequeños municipios, que son muchos, que están haciendo una labor todos los días en Comiámenes. Y que a veces no es muy conocida, quizá, ¿no? ¿En los zapatos de quién te hubiera gustado estar? ¿En los zapatos de quién me hubiera gustado estar? Pues, mucha gente, puede ser Federico García Lorca, personas que hayan vivido esa edad dorada, ¿no?, de la propia democracia española, que muchos elementos de la República de esos años, pues, se han trasladado a la Constitución española ahora, y a la democracia española se vivió sobre todo el arte, la cultura, con mucha intensidad, con mucha pasión, y la creatividad y la imaginación, pues, salía a los botones en un espacio de libertad fundamental. Me has dicho Federico García Lorca, de la literatura nos vamos al mundo de las redes sociales y de Internet, eres una persona joven, supongo que lo de tener los perfiles actualizados, porque tendrás perfiles, claro, perfiles varios. El meterte en casarrear, como digo yo, en Internet, claro, pues, para ti, no es una obligación, como para muchos candidatos, sino una devoción, ¿o me equivoco? Empezó a ser una devoción, un hobby, pero luego ya, pues, se ha convertido en algo más que eso, ¿no? Y sí, prefiero, yo intento actualizarlo lo máximo posible diariamente, y a veces te enganchas demasiado, no sabéis cortarlo, y a veces, pues, hay que saber un poco cortarlo, porque, bueno, pues, la constante actualización de tus amigos y de tus amigas, pues, hacen que estés continuamente a ver qué dicen. Te lleva tiempo, ¿verdad? Te lleva mucho tiempo y te engancha un poquito, muchas veces. Te lleva tiempo y engancha bastante, y a veces, pues, no da falta tampoco estar continuamente todo el día metido. Bueno, Antonio Sánchez, al que ven ustedes aquí con nosotros, candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Parla, es un joven político soltero. Me han dicho que vive solo, y que lo de la cocina se te da de aquella manera. Pues, sí, se me da, se me da regular. Se me da regular, ¿pero que esta asignatura pendiente, o qué? No, no es, no, tengo una teoría que es cuestión de tiempo, y cuestión de querer también, ¿no? Y cuando tengo tiempo, algún día que tengo tiempo entre el fin de semana, pues, elaboro algo más, más elaborado. Y no me hago... O sea, pero si te metes en la cocina. Sí, sí, sí me meto en la cocina. Eso ya es por obligación, no por devoción. Eso ya es por obligación, efectivamente. En lo que es las cenas y eso, pues, son más ligeras, y al final, pues, no cocinas tan, no cocinas, como si fuera el fin de semana, pero luego, pues, si tienes algún rato libre, o sea, domingo... Pero tú llamas a tu madre y le dices, mamá, ¿cómo hago el cocido que me he perdido? Por ejemplo. No, todavía no he llegado a eso. ¿Has llegado a eso? ¿Has llegado a nivel de llamar a mamá o del cocido? Yo llamo a mi madre, ¿eh? Para preguntarle cosas. Las dos cosas. No he llegado a plantearle una pregunta que todavía no supiera hacer, sino, pues... Oye, pues oye, yo sí llamo a mi madre. Yo digo, mamá, esto me he quedado aquí atascada, no sé dónde seguir. Con la cocina, me pasa muchas veces. Intento, pues, hacerlo yo mismo, ¿no? Y mis platos, elaborarlos yo por mi... Bueno, bueno, ya te veo con espíritu de superación. Sí. Estamos en la recta final de la entrevista y, bueno, pues, le tengo que hacer la pregunta también obligada. Como decía Perales en su canción, ¿a qué dedica el tiempo libre? Antonio Sánchez. Lo dedico a hacer deporte, a coger la bicicleta o los patines o correr, hacer un poco de footy. ¿Te gusta patinar? Sí. ¿Ah? Sí, sí. Empecé con este hobby hace un año o así, gracias a una amiga que también patinaba antes. Y, bueno, empecé así y sí, sí me gusta. ¿Y qué pasa? ¿Ahí en Valemar hay una pista de patinaje? No sé si ha sido alguna vez. No, he ido sobre ruedas. Ah, sobre ruedas, perdón. Pensaba que era de hielo. Entonces, empecé a aprender en el retiro, como de siempre. Y luego, pues, en diferentes carriles bicis o en diferentes zonas. En Getafe también hay una esplanada grande donde ponen la feria. Sí, es verdad. Donde se puede patinar bien y, principalmente, pues, en el retiro, donde hay mucha gente que también patina como nosotros y pasas una tarde de domingo, una tarde de sábado. O sea, chico deportista. Sí. Bueno, ¿te has planteado que con la política no te va a quedar, a lo mejor, mucho tiempo para el deporte? O sí, tiempo para todo hay, ¿no? Hay que coger tiempo para todo. Y hay que coger tardes libres para hacer deporte porque supone también desconectarte de la política o de tu trabajo. Desde luego. Por lo tanto, es imprescindible compaginar la vida personal con la vida profesional porque, si no, al final, pues, no eres feliz. Y cuando no eres feliz, pues, las cosas no te salen bien o no las puedes hacer todo lo que quisieras hacerlas bien. Desde luego que sí. Hay que buscar también la felicidad, hagas lo que hagas. Estés en política o en la profesión que sea. Pues, ya han visto ustedes, hoy hemos conocido un poquito más de cerca a Antonio Sánchez, candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Parla, con quien nos seguimos tomando esta infusión. ¿Te ha gustado, Antonio? Sí, está muy buena. Está buena. Bueno, es que, claro, no me puede decir otra cosa. Ahora ya después le pregunto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por haber estado con nosotros, Antonio. Y que en esta trayectoria nueva que emprendes, bueno, pues, que consigas eso, ser muy feliz también. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Cerramos aquí la otra entrevista. Les despedimos ya y terminamos también el programa. Un saludo. Pues, esta infusión, lo que pasa que es que, claro, como nos ponemos a hablar, se enfría.